En su gran mayoría, los habitantes cuentan con régimen subsidiario, y un porcentaje pequeño tiene régimen contributivo, es decir, sobre todo los que trabajan en las palmeras y temporalmente en las palmeras, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a hacer, digamos que rápidamente un inmestario, pero lo vamos a trabajar de esta forma. Ratificar datos, a ver cómo nos va de manera breve, puntual en la lucha técnica que tenemos para ello. Mucha atención. Datos en lo social, en lo económico, en lo político y en lo productivo de esta comunidad. Población, los números de habitantes, ¿aproximados cuántos? 300 habitantes. Tenemos ahí el registro. Educación. Tenemos una escuela, ¿cierto? Perdón, este es un colegio. Entonces tenemos un colegio como tal. Entonces, ¿el colegio se llama? Centro Educativo Rural El Yarico. Centro Educativo Rural El Yarico. El Centro Educativo Rural El Yarico. ¿Tiene estudiantes de qué cursos y hasta qué cursos? Primero, primero. Primero, primero. Bueno, ¿quién habla? ¿Tú? A ver, Yasmín. Tiene del grado cero hasta el grado noveno. Grado cero al grado noveno, Yasmín. ¿Cuántos estudiantes hay aquí en el colegio? Pues la verdad, pues aproximadamente creo que hay como 90 niños. No, sería 70. 70, 80. ¿Tenemos algún profesor aquí? 70 niños. ¿Cuántos profesores tenemos aquí? ¿Claro y Ariadne y Carlos? Claro, ¿Tres y el que viene? ¿Tres profesores? Sí, señora. ¿Cuántos salones? Unos tres, cuatro, por el de informática. Perfecto. Pues ya la instalación está muy bien, pero usted ya está listo para tumbarlo y hacerlo de nuevo. En primer lugar, las condiciones que presta en el medio, no son las adecuadas para un grupo de 30 alumnos o de 20 alumnos, para todo un día de clase o un medio día de clase. La instalación está más diseñada. Está más diseñada. Tenemos eso, entonces ya lo tenemos. A ese nivel tenemos el tema de educación. Sabemos cuántos niños, cuántos profesores, cómo está la instalación y qué proyectos se tiene para ello. Salud, nos acaban de contar que no hay un puesto de salud, pero hay un proyecto para que en el campamento del Ministerio de Obras Públicas se pueda adecuar porque está en el tercer grado y funciona en tres sentidos. Uno, como un puesto de primeros auxilios. Dos, como un salón comunal realmente. Y tres, que aquí se puedan atender actividades comunitarias, entre otras cosas, la atención a la tercera edad. Eso es lo que están contando, ¿cierto? Actualmente. Servicios públicos a nivel general. Tenemos acueducto, no hay. Hay un proyecto para el tema de pozos profundos para 50 unidades familiares con los sistemas que ya están estableciendo. Energía, la cobertura es 70-30. 70 cubierto, 30 sin cubrir y necesariamente pues con la necesidad de ser cubierta. ¿Alcantarillado? No tenemos alcantarillado. ¿Cómo hacemos para el tratamiento de las aguas negras? Las aguas residuales que salen de las viviendas, por ejemplo, van a dar a donde están a cielo abierto? No, no, no. Acá hay que ver con ese ático, ¿no? Los aguas residuales van a cielo abierto. A cielo abierto. La vetriz. Ayer. 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 A metros por maquina o simplemente donde cae el escurriero, ahí no va a ser bien.